La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Se informa usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra Todos los miércoles de cada semana, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México Para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Síganos ustedes, estamos en las redes sociales a través de Twitter, arroba Gaceta TV Y también estamos en Facebook, La Gaceta TV Estamos a la orden de usted, cuando quiera orden y mande Escríbanos, síganos por favor en esta gran comunidad de La Gaceta TV Y nos dará mucho gusto compartir con usted información Lo invito para que visite nuestro canal de Youtube Ahí tenemos muchos videos de temas interesantes, importantes Ahora, si usted quiere escribirme, como lo hacen nuestros navegantes A través de mi correo, davidbaronaef.com Pues hágalo y con mucho gusto le contestamos Como lo hacemos puntualmente con todos ellos Esta mañana también quiero agradecerle el enlace en vivo El Sol del Sur de Tampico Que es para nosotros siempre el reflejo para todo el estado de Tamaulipas Es un portal muy visto de nuestros hermanos del Sol del Sur de Tampico Que además, sobre todo, nos sirve de reflejo para los estados dimitrofes Con Tamaulipas del Norte de la República Muchas gracias, y porque tenemos reportes De toda el Norte, de la parte del Norte de la República Y varios estados, en que navegan con nosotros Con este portal informativo Que se enlazan a través del Sol del Sur de Tampico Muchas gracias a todos ustedes A toda nuestra cobertura internacional De los 139 países que navegan en el mundo con nosotros Muchas gracias, gracias a todos ustedes Por tener la oportunidad Pues siempre de estar pendientes Hoy vamos a iniciarnos esta mañana Con nuestro analista político Analista periodista Que además es un agente que está muy presente en la información Miguel Rojas Salazar Desde Tijuana, Baja California Informa que Pues ya hay auto de formal prisión Al exsecretario de Kiko Vega Y esto derrumba su imagen Histórica la detención Del funcionario de primer nivel En el azaroso inicio de un sinuoso sexenio No les suena a ser algo parecido así Que pudiera suceder Aquí en esas tierras veracruzanas Pues no es cuestión De que estamos agoreros del desastre Pronto verá usted Noticias también de esta naturaleza Quiero darle la bienvenida a Miguel Rojas Salazar ¿Qué tal Miguel? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días maestro David Barón Un saludo cordial para ti Y a tu distinguido auditorio Que nos prefiere puntualmente A través de la Gaceta.org A nivel nacional Como siempre y tras frontera En redes sociales Fíjate que la formal prisión Al exsecretario de Kiko Vega Derrumba su imagen Pero más allá Pues asesta un tremendo golpe político Al quiquismo Con efecto colateral electorero Por el momento que estamos viviendo Y como decías Sí, en efecto Hay sobrada razón para agudizar el tema Desde el análisis político La distinta detención De un funcionario de primer nivel En esta época Pues no se daba aquí en Baja California Y bueno Además de él Pues yo creo que ya es tiempo De que el gobernador Se ponga las pilas Se ponga a trabajar Porque le han dicho a muchos Que ya se ponga a trabajar Para bien de la sociedad Y no para él Para él propio Porque como sabemos todos A través de nuestra Cadena informativa Hemos estado anunciando Todo el acontecer En el entorno del gobernador Del estado 29 Que en efecto Pues es un gobernador millonario Pero que Su cultura Hacia sus gobernados Pues está muy pobre En apenas Los casi dos años Que tiene de su De su Sexenio Y bueno Pues el gobernador El gobernador millonario Como lo nombramos Ya aquí En lo personal Como te reitero Es paradoca Como administrador Del erario De Baja California Al que tomó como negocio Para enriquecerse Mientras empobrecen Sus gobernados Y le explota Tijuana Económicamente Por otro lado San Quintín Socialmente Y en fin Toda la península Políticamente Mientras se derrumba Su imagen El culpable De engañarlo Jorge Cornejo Manso Cobra su incompetencia Como director responsable De relaciones Imagen Y comunicación E impidió nuevamente Una relación Plenipotenciaria Que evitara antes La captura Sin amparo político Después la orden De aprehensión Al defendido Exsecretario De patrón Quico Vega De la Madrid Ayer precisamente Al filo De las 4 40 de la tarde El juez sexto De distrito Pedro Jara Venegas Con sede en Mexicali Dictó el auto De formal prisión En contra de Guillermo Trejo Dozal Que era Secretario general De gobierno Del estado Primigenio En el sexenio De Francisco Vega De la Madrid Por lo que El exfuncionario Permanecerá en la cárcel Mientras Se desahoga El proceso penal Por su presunta Responsabilidad En un delito Estipulado En la ley general De instituciones Mutualistas Considerado Como grave Que tanto No otorga El derecho A libertad Bajo caución Bueno pues Guillermo Trejo Es acusado De haber vendido De manera irregular Seguros En la empresa Latino Servicios de Salud Y o Latino Hillcare Algo que en su texto Afirmó que nunca sucedió Y la demanda Fue interpuesta No por ciudadanos Sino por la Procuraduría Fiscal De la Federación Que pertenece Precisamente Al sistema De administración Tributaria Y que se persigue De oficio La detención E ejecución Del auto Aprecia En el doble fondo Judicial Político Otro duro golpe A la sobresaliente Y deteriorada Imagen Del gobernador Francisco Vega De la Madrid En este mes De marzo Al cual Ya le habíamos Denotado nosotros El marzo negro Que parece no tener fin Y también al parecer Se va a extender De por medio Las elecciones Las campañas Por iniciar Y frente a la abolición De juicios políticos Contrasta Una abolición También Que ayer se acaba De dar Contra dos Priistas Contrario a su A su fiel Y segundo De bordo Estos dos Priistas Eran los Exalcaldes De Mexicali Francisco Pérez De Jada Padilla Y de Ensenada Enrique Pelayo Torres Respectivamente El primero Incluso Hasta candidato A una diputación Federal Sonriente Y dichado A más no poder Se encuentra Estos Siendo Priistas Pues han sido Exonerados Por el Congreso Del estado La veintiún Legislatura De Mexicali Y bueno Merced a todos Estos acontecimientos Sobresalen Dos lecturas A priori Del tema Primero Porque el gobernador Del estado Como ejecutivo Del poder Como es posible Que haya abogado Antes Por la causa De quien Fue hasta abril Del dos mil Catorce El segundo Armando En la actual Administración Estatal Refiriéndonos Al detenido Trejo Dosal Y en aquel Momento Telegrafiando Una orden Exprofesa Judicial Y luego A casi un año Después Se confía O traicionaron Su negociación Interpartidista Como está Ocurriendo Últimamente Entre varios Exgobernadores Del partido Acción Nacional Que están En contra Del quiquismo Porque el quiquismo Prácticamente Está presentando Una entrega Al PRI En el dos mil Diecinueve Como lo hemos Venido analizando En otros Cortes Informativos Y decíamos Que o traicionaron Su negociación Interpartidista O políticamente Se distanció Del vintarallismo O actuando Como es Kiko Vega Con soberbia Personal Otorgó Una confianza Extrema De las tres Estimo Que se trata De un poderoso Golpe político Con efecto Retardado En prolongar Una nefasta Campaña En su contra Colateralmente Asestado En tiempos Electorales Es altamente Extraño Otro dato Aunque también Muy significativo Porque dentro De un congreso De mayoría Panista Como es La veintiún Legislatura Local Se defiende Más al PRI Que al Panismo Obvia Una premeditada Negociación A futuro Con los Legisladores Panistas Aunque hoy Por hoy El ejecutivo Se ha humillado Y eso Que es el Patrón De ellos Aunque Estamos viendo Nosotros Que los Panistas Votaron A favor De abolir Los juicios Políticos En contra De los dos Exalcaldes PRI Bueno Pues hay Otra denotación Distanciamiento Que existe No solo A nivel Cúpula Del partido Acción Nacional En el Estado Veintinueve Sino De varios Sectores Incluyendo Como hemos venido Manejando nuestra Información Y nuestras Investigaciones En Ensenada Como está la Cuestión Pues hay grupos Que se están Revelando Contra el mismo Panismo Siendo del Partido Y bueno Entre la lectura Pública Hay que recordar El mandatario De Baja California Ha estado Bien envuelto En el ojo Del huracán Por poseer Enorme riqueza E inversiones Inmobiliarias El desvío De obra Pública En el Cris Su denuncia Pública Contra La penal De una Casa Editora En la que Le daremos Seguimiento Porque van a Brotar Más chispas La catarsis Social Y política De Kiko Van más allá De una simple Depresión Sexenal Con el movimiento Laboral En San Quintín En este momento Entregua Y temas De corrupción De su gabinete Por salirle Tras la veda Electoral Y rumbo A las campañas Electorales De las cuales Como lo estamos Refiriendo Estar muy al pendiente Y a inteligencia Conciliadora Irracional De cualquier Mandatario Hubieran dejado En sus asesores El expediente De todos Y cada uno De sus gabinetes Subrayando Sobre todo El de su segundo De a bordo Que como en este caso Pues se le salió Del control Y es Finalmente El que Tiene que Purgar una condena De más de cinco años Que por lo tanto Pues y por ser El delito Que se le imputa No alcanza Fianza Como lo hemos Venido Sosteniendo Bueno pues hoy Brocan Todos los archivos Y son tachados Públicamente Los palomeados Que antes fueron Los recomendados En su equipo De transición Especialmente Aquellos Como Juanita Pérez Floriano Culpable Por omisión Del caso De San Quintín Quien tuvo En sus manos Los expedientes De los jornaleros Desde el año pasado Y que finalmente Pues le reventó E igual Jorge Alberto Cornejo Manso Director de imagen Institucional Que está cobrando Precisamente Entre sesenta mil Pesos A sesenta y seis mil Pesos Un salario Que al cual Él ya está Acostumbrado Un salario En el cual Ha estado Siempre Pegado A la obra Del panismo Y en este momento Pues es irrelevante Porque como es posible Que esté cobrando Por la buena imagen Del mandatario Estatal Siendo que está Como todos lo sabemos A nivel nacional Y transfrontera Vituperado Acremente Y de todos Por eso lo analizamos Así De todos ellos De todos los Involucrados De todos los Subordinados Francisco Vega Como gobernador Constitucional Del estado Veintinueve El culpable Directo El que Hoy suma errores A cada capricho El fracaso Es suyo Porque él elige Y él gobierna En la administración Pública Hay que recordarle A diferencia De la administración Privada Sin ambajes Hay que decirlo El pendejo Es el que manda No el mandado Aquí la administración Pública Es totalmente Radical A las administraciones Que estaba acostumbrado Él a lo nivel Privado Y bueno Ya para terminar Nuestro enlace Decirte que Ayer fueron solicitados El resto de luchadores Que estuvieron En la función Donde Perdió la vida El hijo del perro Aguayo En el auditorio Municipal De Tijuana Como lo dimos A conocer En la pasada edición Como adelantamos Ya se habían parado Ya se habían parado Los luchadores Y también los promotores Habiendo dotado De silencio El municipio Con diez mil dólares Para crear un acta Falsa Y sin folio Obtener los permisos En regla Que la función Carecía Para ser oficial En ese momento Lo cual hubiera sido Otro ángulo A investigarse Del cual están exentos Por lo que acabamos De revelar De manera exclusiva Hubo ahí Un trasmaneo De billetes Y pues Ya solamente Se van a A efectuar Las diligencias Y mira Por lo subjetivo De nuestras leyes A la mexicana Debemos concluir Que se trató De un accidente Premeditado Entrecomillado Puesto que Está permitido Legalmente Un homicidio Deportivo También Entrecomillado Porque realmente Esto nos debe De poner De manifiesto Que es tanta La subjetividad Que en un momento Dado Como lo decía En la anterior edición Pues puede haber Un crimen Premeditado Pero pues Lo van a disfrazar De como un Homicidio deportivo Como un accidente Premeditado Y en la lucha Libre mexicana Como lo acaba De revelar Un artículo Que publica Un medio De circulación Nacional Si me permites Se me hace Muy interesante Es muy breve Pero es muy conciso Dice que Si alguien pensaba Que los luchadores No se juegan La vida En los cuadriláteros Pues que ahora Lo deben de pensar Dos veces Hubo un detonante Antes y después De que perdiera La vida El perro Aguayo Junior La noche Del pasado viernes Aquí en Tijuana Pues ha cambiado La perspectiva Que muchos tenían De la lucha Libre mexicana Comúnmente vista Más como pantomima Que como deporte Los vuelos vistosos Las acrobacias Las patadas Y caídas Tienen en constante Peligro a los luchadores Que en su mayoría No tienen una recompensa Económica Que iguale En sentido opuesto Ese riesgo O que lleve Una equivalencia Para solventar Lo que es Un riesgo Altamente En estas En estas lides Y en efecto Como lo decíamos También en nuestro Análisis anterior Los dueños del show Son los que se llevan Gran parte de dinero Aquí la diferencia A establecer Es que mientras Que el promotor Obtuvo como Un millón Doscientos cincuenta mil Pesos aquella noche Lo que le sobró Para poder Acallar La situación En los periódicos Y sobre todo En el municipio Bueno pues Fíjate Como contrasta Con el salario Por el que perdió La vida El luchador Mexicano Tapatío El perro Guayo Junior Que habría Cobrado Ni más ni menos Que la irrisoria Cantidad de siete mil Pesos Las dos grandes Empresas promotoras Como tú Afinadamente lo comentabas En la lucha libre En México Pues son Las que están Avaladas por el Consejo Mundial De lucha libre Y la triple A Ninguna de las dos Aquí estaban Están adscritas Con los permisos Vigentes Para el municipio Entonces pues De ahí que Se nos hace muy interesante Dar a conocer Que por siete mil pesos Uno puede perder la vida Si no tienes Alguna otra pregunta Alguna duda Estamos En contacto contigo En nuestra próxima edición Regresándote Pues los micrófonos Y audios A la cabina Gracias Miguel Muy puntual Tu información Lamentable Lo del perro Guayo Pero más que todo Que se esconde Tras este negocio Que Pues es a todas luces Un negocio clandestino En donde Pues por siete mil Miserables pesos El perro aguayo Perdió la vida Pero en fin El mundo sigue Y ahí vamos a estar Presentes en la información Miguel Nos vemos el próximo viernes Si tú no ordenas otra cosa Solamente dejarte Mi saludo patente A ti y a todo el equipo Hasta el próximo viernes Muchas gracias Ha sido Miguel Rojas Salazar Bueno pues Mire usted Lo que comentó Este Miguel Rojas Sobre la detención Del secretario de gobierno Ex secretario de gobierno De Baja California Pues realmente Es hora ya De que La justicia Llegue En todos los ámbitos De la república mexicana No solamente en Baja California En el servicio público Hay rateros por todas partes La mera verdad Que este país Está unido Está quebrado Este país Navega En un mar de corrupción Y los políticos Cada día Son más millonarios Multimillonarios Jóvenes La cual comunica Con las playas De Barra Y Montepío Entre otros puntos Turísticos más Vamos a ver Que nos dice Iván Calderón Iván buenos días Hola buenos días maestros Es un gusto Un placer Salud Gracias a la hermosa región De los Tuxtlas Fíjese usted Que como Ya lo antecedió Más de 300 Pobladores De diferentes comunidades De más de 25 comunidades De Catemaco Precisamente Cerraron prácticamente La circulación vehicular En la carretera De Sontecomapan Esta carretera Conduce directamente A las playas De los Tuxtlas La famosa Playa de Montepío La playa de Toroprieto La barra de Sontecomapan Entre otras más Y reclamando Un justo reclamo Que le están haciendo Al gobierno del estado Y a la Secretaría De Obras Públicas De recién nombrado El flamante Secretario Tomás Ruiz Que compongan Y rehabiliten Por completo Esta Este cuerpo carretero Ya que desde el año pasado Se hizo la promesa La firme promesa De que se iba A rehabilitar Antes de la llegada Del periodo vacacional Pero fíjese Que nada más Solamente fueron Cinco kilómetros Los que han sido Completados Siendo una carretera De más de veinticinco kilómetros En un punto exacto Así que la gente Está muy enardecida Están muy enojados Con el gobierno El estado El gobernador Están muy molestos Porque es otra Agarrada de tonto Como dicen los pobladores Acá de la zona De los Tuxlas Y eso no es todo Imagínese que Al no recibir respuesta De la Secretaría De Gobierno O de la Subsecretaría De Gobierno Los mismos pobladores Se dividieron en grupos Y ahora taparon La carretera federal A la altura Del puente Canseco Provocando un caos Vehicular En esta parte Del estado De Veracruz Todo parece indicar Que los reclamos Serán dados A oídos sordos Ya que hasta el momento Ninguna autoridad Se ha parado Para tratar de dialogar Con la gente enardecida Los Tuxlas Está siendo este día Cuna de manifestaciones Ya que también Pobladores Encabezados por líderes Del partido de Morena Se bloquearon La oficina De Cedesol Reclamando también Que sean entradas Sus solicitudes Ya que todas Están siendo vinculadas Directamente Hacia el partido Revolucionario Institucional Por parte de Jorge Carvalho Del Fin Y solamente Los han agarrado De tontos Así son las cosas Maestro Y no demora Que esto también Brinque todavía A nuevos lugares Ya que el gobernador Del estado Precisamente En la pasada visita De la secretaria De desarrollo social Rosario Robles De Erlanga Se comprometió A terminar la carretera Que conduce Al salto de Yipantla Y solamente Está terminando Un pequeño tramo Y él dijo Que en el mes de abril Estaba concluida Por completo Pero no dijo abril Pero de que año Si este Iván Realmente Mira lo que yo estoy Contemplando ya En este tipo De brote De protestas Que surgen ya En Veracruz Pues ya el gobernador Ya se ha puesto Las pilas Y ha ordenado Mano dura Pero que sea Mano dura Efectiva En contra de Funcionarios Del gabinete Que no cumplen Con su responsabilidad Muchos de los secretarios De despachos Subsecretarios Directores Subdirectores Jefes de área Y los mismos Diputados Y candidatos A diputados Y alcaldes Pues hace lo que quieren Porque No 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 han sentido El rigor de la ley La ley Tiene que poner A aplicarse De inmediato Ya Esto no puede Seguir siendo Vortando Protestas De grupos De campesinos Bloqueando carreteras Protestando En los palacios Municipales Protestando Aquí en la Ciudad capital De Jalapa Una serie De protestas En que Funcionarios Que debieron Haber cumplido No lo hicieron Bueno pues Este es el momento Para que el gobernador Barra ya de plano La casa La limpie Totalmente De tanto corrupto Tanto ladrón Sinvergüenza Porque ahí tenemos Ejemplos muy claros Y quería preguntarte Iván Que Que ha pasado Con lo de Rosendo Pelayo Y Y el hijo De Marina Garay Ahí en San Andrés Tuzla No pues Los mismos Pobladores Que se están Manifestando Hasta el momento Están reclamando La nula La nula Actividad Precisamente Hablando de Catemaco De su diputado Local Octavio Pérez Garay Y de la Todavía Diputada Federal Marina Garay Madre E hijo Quienes Hacen oídos Sordos Y prácticamente Se la han pasado Turisteando En la En la En la sede Del Congreso Del Estado En el Congreso De la Unión Ya que prácticamente No han dado Ninguna respuesta En sus años De gestión El El reclamo Es directo Directo Contra las autoridades Municipales Es contra la CIOT Es una gran Es una gran oportunidad Es una prueba De fuego Para Tomás Ruiz De demostrar Que está comprometido Con el cargo Porque si no Va a ser Uno más Uno más De los secretarios De obras públicas Quienes llegarán Y no harán Absolutamente Nada Bueno Pues vamos a ver Lo que va a hacer Tomás Ruiz No No vemos Que tenga los tamaños Como para poder Tomar el toro Por los cuernos Él es de la élite Política Prácticamente Viene de la High society Política Él es otro Nivel Que Que grupos De campesinos Ni que grupos Sociales Este Pero bueno Ahí está Ya en esta secretaría Que le responda Al gobernador Y que verdaderamente Responda A los reclamos Ciudadanos La gente Reclama Exige Ya basta De tanto engaño Y de tanta mentira Muy bien Mi querido Iván ¿Alguna otra cosa? No Nada Agradecerle el espacio Y pues ahí estaremos Con la información Ahorita que ya empieza Ahora si El verdadero proceso Electoral Donde se le está Complicando cada vez más Al revolucionario Institucional En todos En todos los Distritos De la zona sur Del estado Bueno Yo te encargo Muchos A Andrés Tuzla Y a Cayucan A Cayucan Sobre todo Porque ahí está Un aspirante A candidato A diputado Que Las debe De todas Todas Dejo aquí Pues una Estela avergonzante De corrupción En la Secretaría De Gobierno Y bueno Pues vamos a ver Ahora que dicen Los electores De allá Del distrito De Cayucan Por eso Ahí te encargo Mucho Que le des Seguimiento A la A la campaña Del señor Eric Lagos Hernández Y del señor Jorge Carballo Delfín Con todo gusto Maestro Un gran saludo Bueno Muchas gracias Mi querido Iván Bueno pues ha sido El joven El joven periodista Iván Calderón Quien siempre Muy atento A las cuestiones Políticas Que acontecen Ahí en su región Los Tuzlas Pues ya No se da informado De las protestas De los campesinos Que están ahorita Pues realmente Enardecidos Porque no han tenido La respuesta Que han planteado Y bueno pues me voy a tratar De enlazar Con otro Enlace en vivo Que es una de las gentes Más completas En el periodismo Del sur de Veracruz Es Mucio Cárdenas Quien nos dice Que embargan Las cuentas bancarias Del ayuntamiento De Coatzacoalcos Por adeudos Con petróleos mexicanos Petroquímica Que data del 2007 También nos dice Que las becas Y algunas obras Serán suspendidas En el municipio De Minatitán Para saldar Una deuda Heredada Por la ex alcaldesa Guadalupe Porras David También nos dice Que se reunieron En privado El candidato A diputado federal Por Coatzacoalcos Rafael García Bringas Y su suplente Roberto Chagra Nacif Con el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol Y el subdelegado De la sedesor federal En Veracruz Víctor Rodríguez Gallegos Ambos operadores De Marcelo Montiel Bueno pues vamos a ver Mi querido Mucio Buenos días Que tal David Un afectuoso Saludo Desde Coatzacoalcos Aquí en el sur De Veracruz Pues si como Como comentabas En el intro De esta De esta Síntesis informativa Aquí en En Coatzacoalcos Bueno se Se están dando aquí Algunos fenómenos Un poco extraños En el asunto político O sea ya sabemos Que Que los políticos Se golpean Y se buscan Pero bueno Esto así es ¿No? En todo este En todo este Esta vorágine De información Sobre los asuntos De las elecciones Surge ahora Un nuevo hecho Sobre el ayuntamiento De Coatzacoalcos Que obviamente Pues impacta Porque el ayuntamiento Es Marcelista Es el grupo Que supuestamente Está ayudando Al PRI A tratar de ganar Las elecciones Sabemos que Hay Va a haber una serie De traiciones Que ahorita Te voy a explicar En un momento más Cómo es que se está Dando esta situación Pero bueno El día de ayer Trascendió Que hubo un embargo Decretado Por el juez Noveno de distrito Es un juez federal Que Emite este embargo En contra del ayuntamiento De Coatzacoalcos El monto El monto Quizás sea lo de menos Es una cantidad Bastante baja No tiene mayor Problema La va a cubrir El ayuntamiento Pero la cuestión Es que hay un golpe Un golpe Que se le da A la administración Porque le congelan Las cuentas Por un adeudo De un millón Seiscientos Ocho mil pesos Fue demandado El ayuntamiento De Coatzacoalcos Hace ya varios años El asunto Comenzó En el año Dos mil siete Siendo presidente Municipal Iván Gilman Chapoy Y por eso es que Te mencionaba yo Que todo esto Finalmente Va atrapando A algunos De los funcionarios Sobre los servidores Públicos Y que también Resultan ser Connotados En ese entonces Cuando se suscribe Un acuerdo Un convenio Perdón Un convenio Entre el ayuntamiento De Coatzacoalcos Y Pemex Petroquímica El presidente municipal Era Iván Gilman Chapoy Iván Gilman Chapoy Suscribe este convenio Para que entre el Entre Pemex Petroquímica Y el ayuntamiento Realizaran Obras De conservación Y de pavimentación De un boulevard Y de varios accesos A las áreas industriales El caso es que Petróle mexicanos Cumple con su parte Realiza el trabajo Y el ayuntamiento De Coatzacoalcos Se niega A entregarle La parte Que le correspondía Era un finiquito Ya había entregado Algunas partes Del dinero Y finalmente En el finiquito Se queda atorado El asunto No hubo manera De moverlo Y finalmente Petróle mexicanos Se da a la A la A la búsqueda De la Del resarcimiento Del daño Por la vía legal Y en ese En este Juicio Que entablan Es un juicio De tipo civil En contra del Ayuntamiento De Coatzacoalcos Bueno Le cae el asunto A quien fue El sustituto De Iván Gilman En la presidencia Municipal Recordemos Que Iván Gilman Deja la presidencia Municipal De Coatzacoalcos Y se va A la Secretaría De Turismo Del gobierno De Fidel Herrera Beltrán Eso fue una especie De preparación De Iván Gilman Para seguir En el pandero Político Para seguir En el escenario Porque Posteriormente En el año 2009 Iba a buscar La candidatura O buscó La Se convirtió En candidato Iba buscando La diputación Federal Por Coatzacoalcos Y que resultó Reventado Totalmente Porque el grupo Marcelista En ese entonces Apoyó a Rafael García Bringa Que era Candidato Del partido Acción Nacional Quien sustituyó A Iván Gilman En la presidencia Municipal Fue Alfonso Morales Bustamante ¿Quién es Alfonso Morales Bustamante? Bueno pues Es uno De los personajes Más allegados A Marcelo Montiel Hoy Delegado De la sede Sol Federal En el estado De Veracruz Y Alfonso Morales Bustamante Que sustituye A Iván Gilman Porque él era El síndico Del ayuntamiento Que finalmente Bueno Aplica Como nuevo Presidente municipal Para concluir Es una gestión De tres o cuatro meses Únicamente Pero Alfonso Morales Bustamante Es hoy El tesorero Municipal De Cuatacualcos En el ayuntamiento De Joaquín Caballero Rosiñol Es decir Los actores Del dos mil Siete Son los actores El día de hoy Tanto a nivel local Como a nivel estatal En el caso De Iván Gilman Que es el Delegado De la Comisión Nacional Del agua Gerente regional Para la parte Golfo centro Es decir Estamos hablando De personajes Que estuvieron en su momento Y que hoy Vuelvan a estar Y curiosamente Este asunto Sale La resolución Del juez Federal Del juez Noveno Del distrito De aquí De Cuatacualcos Es emitida El pasado día Veinte Y este día Veintitrés Se cumplían Los tres días En los cuales Debieron haberse Investigado Porque elegieron Un oficio De la Comisión Nacional Bancaria Para que Determinara Detectara Y determinara Las cuentas Del ayuntamiento De Cuatacualcos Y que se proceda Al embargo De las mismas Como te digo No es una cantidad Por la cual Uno se pudiera Alarmar Pero si es un hecho Que atrapa A funcionarios Que estuvieron En su momento Y que hoy Vuelven a estar En el escenario En el escenario Público Y bueno Y bueno El ayuntamiento En vez de haber Resuelto esto Y hubieran llamado A Petróleos Mexicanos Y decir Aquí está El dinero Y se paga Estaban esperando La resolución Del juez Y resulta Que la resolución Del juez Fue adversa Al ayuntamiento De Joaquín Caballero Bueno Ese es un caso Ese es un caso Y ahorita Volveremos a hablar De los actores Políticos Porque resulta Que los marcelistas Vuelven a estar Otra vez Metidos en este Asunto De la elección Bueno Te quería yo comentar Que en el caso De Minatitlán Hay un hecho Hay un hecho Añejo Es un hecho Que viene Desde la administración De Guadalupe Porras David Como presidenta Municipal Permíteme tantito Este hecho De Guadalupe Porras David Ella Determina El cierre De un negocio De una chatarrera Porque así Así estimó La señora Que debía hacerse Siempre lo hacía Con intención O mejor dicho Con mala intención Siempre lo Siempre actuó De esa manera Fue muy ventajosa Cuando fue presidenta Municipal Atropelló A muchísima gente Le cayeron Muchas Denuncias Encima El asunto Que hoy Tiene encima El ayuntamiento De Minatitlán Es que por esa decisión De cerrar Aquella chatarrera Es una empresa Que se llama Metales Y chatarrera Hadrish S-A-D-C-B Está ahí En una colonia De Minatitlán Y resulta que La sierra De manera arbitraria El propietario De esta empresa Presenta una Una demanda Civil Por daños Y perjuicios O que incluía Daños y perjuicios Eso ocurre En el año 2009 Y el año Pasado Se emite ya Una resolución Favorable A este Propietario De la chatarrera Hadrish Y el juez Concede Que se le paguen Veinticuatro Cuatro punto ocho Millones de pesos Casi veinticinco Millones de pesos Y como el gobierno Municipal se estaba Haciendo rosca El gobierno De Minatitlán Cuando el presidente Municipal era José Luis Sáenz Soto Que hoy es Candidato a diputado Federal por Minatitlán Bueno Pues el juez Determinó aplicarles Una multa De trescientos salarios Mínimos A cada Integrante del cabildo Por el incumplimiento De su resolución Obviamente Bueno pues ya Ahora si ya Esta se acaba de confirmar La multa Se las aplican En el mes de noviembre La determina el juez Y bueno pues ya Ahorita ya Ahora si ya Los citaron A todos los ediles Y van a ponerse Con su lana Porque tienen que cumplir Con este Este problema Legal Que se les vino Que les vino derivando Por una cuestión Que había hecho Guadalupe Porras Pero el día de ayer Trasciende ya A partir de una sesión De cabildo De Minatitlán Que el alcalde El nuevo alcalde Héctor Héctor Chen Barragán Le comunica Al cabildo Que para poder pagar Esos 25 millones de pesos Tendrá que dejar De hacerse Obra pública Y tendrá que dejarse De pagar Becas escolares Y entre esas obras Están por ejemplo Dos parques recreativos Que tendrían un costo De 2 millones de pesos No se van a poder Adquirir 6 camiones Para el servicio De limpia pública Cuyo costo sería De 8 millones 600 mil pesos Casi 9 millones de pesos Aparte Otras dos camionetas Con canastilla Para el servicio Del lumbrado Público Que ya son Urgentes Que se adquieran En el municipio De Minatitlán 4 camionetas Para el área De obras públicas Y obviamente Se van a tener Que dejar De entregar Becas Para más De mil Alumnos Con nivel De excelencia Y algunos Por problemas De recursos Para poder estudiar Bueno Es un apoyo Bien que mal Aunque sea una Cantidad pequeña Pero es un apoyo Para los niños O para los jóvenes Y desgraciadamente Pues ya no se va a poder Hacer nada De esto Van a dejar De rehabilitarse Caminos Y avenidas De las que están Muy deteriorados Dentro del municipio De Minatitlán ¿Cómo impactó Esa decisión De Guadalupe Porras Y que al paso De tantos De tantos años Se pierde un juicio Y hay que pagarle 25 millones de pesos A la persona afectada Y que con toda razón Bueno lo demostró En los tribunales Que fue una decisión Arbitraria Pero ojo Aquí está Yo creo que la parte Que va a levantar Mucho mucho polvo Todavía Es que el alcalde Héctor Chen Barragán Que es petrolero Gente de Jorge Guadelis De la sección 10 De Minatitlán El hombre fuerte De los petroleros En Minatitlán Dice Que ya Extruyó Al apoderado legal Del ayuntamiento Para que presenten Las denuncias Y cualquier acción legal En contra de las personas Que estuvieron involucradas En este daño patrimonial O sea Quienes tomaron La decisión Y quienes Llevaron O fueron omisos A la hora De enfrentar este juicio Es decir Les van a fincar Una responsabilidad Y obviamente Pues la decisión Fue de Guadalupe Porras David Ese es el problema Que le viene ya A quien fue La operadora política De Fidel Herrera Beltrán En el sur de Veracruz No solo en Minatitlán Sino en el Sino en todo el sur De Veracruz Porque el poder Que acumulaba Guadalupe Porras David Era un poder De veras Fuera de serie Ella le surtía De todo tipo de ayudas Despensas Bicicletas Anteojos Y todo lo que le servía Al PRI Para ganar las elecciones Pero todos los alcaldes Todos los dirigentes Políticos Todos tenían que Acudir con ella Porque ella era La representante De Fidel Herrera Beltrán En ese tipo de operación De trabajo sucio Que se hace Para ir Coptando el voto Y que Posteriormente A la hora de la elección Le sirve Al PRI Para sostenerse En el poder Pero Aquí ya veremos Una decisión Guadalupe Porras David Estaba con la intención De volver a meterse En Insertarse en el asunto Político Porque La situación Que está enfrentando El actual Candidato A la Diputación Federal Por Minas José Luis Soto Es de una debilidad Como candidato Y por otra parte Porque Hay algunos asuntos De tipo legal Que dejó pendientes Y que posiblemente Lo pudieran Nulificar Invalidar O inhabilitar Para poder ser candidato Finalmente Llegar a la elección Es un asunto Que merece Mucha atención Porque va a haber Un impacto De tipo judicial En el asunto Político Los actores Que en un momento Participaron Hoy vuelven A estar presentes Lo mismo Que el caso De Cuatzacoalcos Y ahí te va El caso De Cuatzacoalcos Hubo una reunión Hace unos días El fin de semana Antes del fin de semana Se reúnen En privado Muy en corto El candidato A la diputación Federal El propietario Y el suplente Rafael García Bringa Y Roberto Chagra Nacif Es decir Dos Gentes del grupo Fidelista Ellos son los candidatos A diputado Por Cuatzacoalcos Por el PRI Se reúnen Con el alcalde De Cuatzacoalcos Joaquín Caballero Rosiñol Y con El subdelegado De la CEDESOL Federal En el estado De Veracruz Víctor Obrí Gallegos Que es Entre Marcelo Montiel El brazo derecho De Marcelo Montiel A quien García Bringa Le ganó La candidatura A la diputación Federal Hay una especie De operación Cicatriz Los mandan A eso Trasciende La fotografía La posan Posaron la foto El mensaje Era de que Aquí estamos Puestos Los marcelistas Con García Bringa Pero recordemos Que lo mismo Le hizo Marcelo Montiel A Iván Gilman En el año 2009 Lo llevó A una reunión En esa reunión Tomó el micrófono Iván Gilman Y habló Maravillas De su gran enemigo Al que le decía Fantasma verde Y que él no Él no hablaba Ni dialogaba Con fantasmas O sea Diciendo Como diciendo Está muerto Marcelo Montiel Y tuvo que decir Que Marcelo Montiel Habe sido El mejor alcalde De los últimos años En Coatzacoalcos Incluyendo Pues el tiempo En el que Iván Gilman Fue alcalde De Coatzacoalcos Obviamente Pues quedó Se relegó A un segundo Tercero Cuarto lugar Para darle paso A quien En ese momento Él elogiaba Porque Ilusamente Creyó Que tirándose Al piso Y sirviendo De trapeador A Marcelo Montiel Y a su grupo Lo iban a ayudar En la elección federal Y el resultado Fue Una derrota Estrepitosa A la hora De la elección Es Una segunda Parte Es un segundo Capítulo De cómo Se lo hicieron A Iván Y que se prevé Que así Se lo estarían Haciendo A Rafael García Bringa A menos A menos Que hubiera Por ahí Una negociación De muy alto Nivel Y que Finalmente Marcelo Montiel Que todo lo negocia Absolutamente Todo Concedieran Que se le Apoya A García Bringa A condición De que le Pudieran dejar La presidencia Municipal Para alguna De sus gentes O para él mismo Depende de cómo Se presente La situación Nada más Para rematar David Te comento Que el día De ayer Pues robaron Otra vez En la casa En la casa De gestoría En la oficina De gestoría De la diputada Mónica Robles Barajas Esposa de Iván Gilman Y como te digo Los personajes Son los mismos Nada más Que reciclados Y en diferentes Escenarios Pero son exactamente Lo mismo Pues a la esposa De Iván Gilman A la diputada Mónica Robles Le roban nuevamente En su casa De gestoría De aquí De Cuatzacoalcos Ya es el segundo robo Ya había ocurrido Algo similar En el año Dos mil trece O sea Después de que De que ella Toma posesión Como Como diputada Local Le roban No son grandes Cantidades Se llevaron Únicamente Algunas cuestiones De De enseres De ahí De algunas sillas De alguna Documentación O sea Lo extraño es Que después de que Le roban la primera vez Pues extraña También que Que la diputada No haya puesto Vigilancia En su oficina Sobre todo Que tienen una partida Para eso Hay una partida Del Congreso Del Estado Que se le da A cada uno De los legisladores Para que tengan Una Una oficina Donde hagan su trabajo Ahí pueden tener Su personal Cubrir todos los servicios Y todos los gastos Administrativos Hay recursos Para eso Pero no tiene Vigilancia No había No había Absolutamente Vigilancia Allí en esa casa De gestoría Que se encuentra A cuadra y media Del palacio municipal Donde sí hay Una partida De policías Para resguardar La sede municipal Y lo más curioso Es que ella Le reclama En una declaración Le reclama Al mando único De policía Y dice Que bueno Que es lamentable Que no esté Funcionando El mando único Y que Y ella insta A que bueno Que se pongan Las pilas Para que Para que bueno No se vuelvan a ver Ese tipo de De situaciones Delictivas En el cual Ella resultó Afectada Bueno pues ahí Estamos viendo Que por un lado Hay un reconocimiento De que fracasa El operativo Policíaco En así como En todo el estado De Veracruz Lo está diciendo Una propia También una diputada Que fue afectada En ese caso Pero lo imperdonable También es que Ella Teniendo recursos Que le pone El estado Que le pone El erario público No los haya aplicado Para tener vigilancia Sobre todo Que es la segunda Vez que la roban Y no nos extrañe Que el día de mañana Le vuelvan a robar Y vuelva a decir Lo mismo Pero bueno La señora Si sabemos Que es bastante agarrada Con los recursos Públicos Y obviamente Todavía más Con los que les deja El consorcio periodístico De la familia Robles El diario del Istmo Imagen De Veracruz Imagen del Golfo Revista Llave Dei Noticias Es decir Medio de todo tipo Pero hasta aquí Mi comentario David Después de tus órdenes Pues es genética La situación Ahí viste Mi querido museo De tal palo Tal astilla Ya nosotros Conocemos El origen De todo esto Sin embargo Quiero decirte Que es muy grave Lo que le pasa A la diputada Este Robles Porque Bueno Pues si están Los Amigos del ajeno Vigilando A quien tiene Ciertas cosas En sus oficinas En sus casas Habitaciones Pues esto Nos pone a pensar Que suerte Podría correr Pues un ciudadano Simple Que se sale A trabajar Con toda Su familia Y regresa Y encuentra La casa La casa vacía Bueno pues esto Es ya Una noticia Que se ha venido Dando en todos Los lugares Y rincones De Veracruz Sin embargo El coronel Arturo Bermúdez Que es el Jefe De las fuerzas De seguridad Pública Aquí en el estado Este Pues no 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 Aquí no da la cara No se le ha visto A Arturo Yo he tratado De rastrearlo Buscarlo Traerlo aquí Al programa Para hablar Con él Que es realmente Lo que está sucediendo A estas alturas Con el mando único Policiaco En la entidad Y cuál es la La situación Por la que está Atravesando La secretaría A su cargo Y he buscado A Arturo Bermúdez No he podido Localizarlo Es imposible Dar con él Nunca Está Y cuando está Pues tampoco está Entonces Mi querido Mucio Si tú no ordenas Otra cosa Pues nos vemos El próximo viernes Como no Con todo gusto David Aquí estaríamos Pendiente Un abrazo Para ti Para todo El equipo De trabajo Un saludo Para nuestro auditorio Estamos en comunicación El viernes Sin falta Gracias Mi querido Mucio Bueno Pues ha sido Mucio Cárdenas Siempre muy atento Muy Pues muy Este Puntual Con lo que está pasando Ahí en En la zona sur En fin Usted que Todas las noticias Más sobresalientes Más fuertes Se gestan Y se originan En el sur de Veracruz Porque la casta De políticos Son sureños Pues se les guisa Aparte Tienen Una situación Muy especial Claro que los Jaruchos No se quedan Atrás Ahí tiene usted A los del puerto Y de boca del río Que también No cantan Más las rancheras Y aquí en Jalapa Bueno pues aquí Los políticos Aquí van al sol Que más les calienta No sabemos Realmente Que esté pasando Eso ha sido Lo de los enlaces En vivo Que siempre presentamos A usted Con mucho entusiasmo Pero sobre todo Con la mejor De las ideas De poderle servir A usted En un medio De comunicación Plural Aquí se escuchan Todas las voces Aquí no estamos En contra de alguien Sino estamos A favor De que se diga Siempre la verdad Mire usted Mientras tanto En el panorama Internacional 150 personas Eran las que iban A bordo Del avión sinestrado En Francia Un avión Airbus A320 De la compañía Alemana Germain Wings Que efectuaba El trayecto Entre Barcelona España Y Dusseldorf Alemania Se estrelló Hoy en los Alpes franceses Con 150 personas O sea El día de ayer Y veamos Las informaciones De la agencia EFE 144 pasajeros Y 6 tripulantes Viajaban en el Airbus A320 Que se ha estrellado En los Alpes franceses Tras despegar De Barcelona Con destino A la ciudad alemana De Dusseldorf El avión Pertenece a Germain Wings La filial de bajo coste De la aerolínea Lufthansa Según las primeras informaciones La mayoría De los pasajeros Que iban a bordo Del vuelo 4U9525 Eran ciudadanos Alemanes Que regresaban A sus casas Tras pasar unos días En Barcelona Y Palma de Mallorca También viajaban 45 personas Con apellidos españoles La tragedia aérea Ha provocado La cancelación De la visita de Estado A Francia De los Reyes de España Y ha trastocado Las agendas De los gobiernos Español Francés Y Alemán Mariano Rajoy Ha regresado a Madrid Desde Vitoria Donde se encontraba En el momento Del accidente En la presentación Del Centro Memorial De Víctimas Del Terrorismo Estamos ante una noticia Un malvistísimo Y desgraciado accidente He hablado también Con el Rey Que como saben Está en Francia También con el presidente De la Generalitat El señor Mas Y con el líder De la oposición Don Pedro Sánchez Tras conocerse La tragedia aérea En la T2 del Prat Familiares y amigos Del pasaje Han comenzado A llegar a la carrera Y con los ojos llorosos A la sala De atención De víctimas Entre tanto No dejan De sucederse Desde todos Los rincones De España Y del resto De Europa Las muestras De condolencia Por el terrible suceso Pues en esta Terrible tragedia Que pues ya ve Usted Ha recorrido Todo el mundo En este mismo tenor Le comento Que un equipo De fútbol Fíjese usted Se salvó De este fatídico Accidente Porque cambiaron Sus planes De último minuto Fíjese Lo que es la suerte No lo que Cuando está Escrita El destino De la vida Está escrito Pero vea usted De estos casos Es una información De 11 noticias Un cambio De planes Le salvó La vida Y no abordaron El vuelo De la empresa German Wings Accidentado Este martes De última hora Los jugadores De un equipo Sueco De fútbol Cambiaron sus boletos Y tomaron otros vuelos El portero Del equipo Publicó en Twitter A todos los que han Intentado contactarse Con nosotros En las últimas horas Estamos bien Y en casa El brasileño Rafael Revelo Estaba a punto De comprar el boleto Para viajar En la línea German Wings Sin embargo Cambió su itinerario Estaba todo confirmado Para hoy Cuando fui Buscar el voo Que era justo Ese de German Wings Por logística Por horario Por precios Por un monte De factores No dio Muchas otras personas Abordaron la nave Y hoy se encuentran Entre las víctimas Oleg Brihag Y María Radné Cantantes de ópera Perdieron la vida En este accidente Habían representado La obra Siegfried En el Gran Teatro Del Isego Entre las víctimas También está Ariadna Falguera Esposa del jefe Del gabinete Del presidente De la Esquerra Republicana De Cataluña En el avión También viajaban Un señor Que esperaba A su cuarto hijo Una mujer Que tenía escasos Siete meses De haberse convertido En madre Acompañada Con su bebé Y una profesora Que planeaba Volver a ver A sus hijos Después de varios meses Once noticias Paola Serrano Bueno pues Cuando te toca Te toca Y realmente Realmente Que suerte Para esta gente Que no No se No se subió Al avión Este Que se accidentó Y que causa Una honda tragedia Entre alemanes Y pues Gentes que iban ahí Este Ciento cincuenta Pues por cierto Iban tres mexicanas Mexicanas Dos mexicanas Y un mexicano Iban a bordo De este De esta aeronave Bueno Pues ahí hasta El destino Está escrito Y está escrito Así usted Comprende Vaya Ese es que Cuando te toca Te toca Como se dice Mientras tanto En el panorama estatal Como va el caso De Omar Bravo El abogado defensor Sergio Baca Betancur En entrevista Comentó Que tendrán Una reunión Con el secretario general Del pan Domínguez Baena Para saber Si van a votar Siguiendo a la línea O con conciencia Escuchemos el audio A cargo De nuestro reportero De guardia Israel García La historia Con su defendido Y que esperamos Bueno Yo vengo a platicar Con Domingo Baena Y los demás Diputados locales De acción nacional Para pedirle su opinión De como ven La futura votación Que todavía no me confirman Si es el jueves Nos habían dicho Que iba a ser el jueves Este jueves Pero aparentemente Hoy hay una sesión De la permanente Donde van a acordar Para cuando es la sesión especial Donde se va a tratar Exclusivamente El asunto del desafuero De Omar Cruz Reyes Y le estaba yo comentando Aquí al compañero Ya presentamos Hace como 20 días El amparo Contra el auto De formal prisión Que dictaron A favor de Martín Contra Martín López Menezes La audiencia En el juzgado tercero De distrito Es el día 30 ¿Se acuerdan Que Martín López Menezes Es el que supuestamente A nombre del alcalde Le dijo al Harry Que quería que desaparecieran Al señor Este Martín Sánchez de Rezo Si ganamos ese amparo Porque es un señalamiento Indirecto De un solo testigo Que no tiene ningún respaldo Se cae la solicitud De desafuero Porque no puede ser Que el chofer Que dicen que intervino Sea inocente Y que el alcalde Que no intervino Sea culpable Pero además Comencé a hacer El jueves De la semana pasada El amparo De los otros dos policías De José Francisco Y de Luigi Los que eran motociclistas Los que eran motociclistas Saben cuál es su única culpa Que estaban comprando Unos hot dogs Cuando pasó la caravana De tres vehículos Y de ellos tres En una camioneta Atraverse Llevaban al señor A Moisés Sánchez de Rezo Bueno pues Según el fiscal Quería que los dos policías Que estaban comprando hot dogs Adivinaran Porque todavía no se radiaba La solicitud de auxilio Que habían sustraído De su domicilio A este señor A la víctima Que adivinaran Como si fueran Superman Que con vista de rayos X Vieran que iban Una camioneta Y que los corretearan Entonces eso es imposible O sea Si no ser adivino Y no ser Superman Es delito Se van a quedar en la cárcel Pero si no Voy a ganar los amparos Contra la autoformal prisión Licenciado ¿No es un riesgo grave O delicadísimo El hecho de que Por el dicho Del dicho Del dicho Cualquier persona venga Y diga que me mandaron A matar a una persona Y por eso me encarcelé Podrían haber sido Que fuimos tú o yo Los autores intelectuales Ahora Hay disposición expresa En el código penal De que la ayuda Que tienes que prestar Para ser copartícipe Para que te consideren autor Es que sea útil Díganme En qué fue útil Que estuvieran comiendo Unos hot dogs Los dos policías Para el homicidio Dice el juez Quinto De primera instancia Que le dieron línea Que hubo Un acuerdo previo Con los policías El único supuesto Acuerdo fue Del tal Harry Que nadie sabe Cómo se llama Ni dónde vive Ni cómo es Con el chofer Del alcalde De Medellín Para que Si desaparecían A Moisés Sánchez Después le permitieran Venderlo Pero no hubo Un acuerdo previo De que si lo matan Díganos en qué día A qué hora Y cómo lo van a hacer Y vamos a desaparecer De la policía Eso es un mero invento De la procuraduría Un último de mi parte Nada es último ¿Qué procede Si decide El jueves mismo El congreso Desaforar Y bueno Proceder ya Contra su defendido Bueno Lo seguiremos Teniendo escondido Y vamos a promover Un amparo Y ahí tenemos Varias opciones Si el 30 de marzo Ganamos el amparo Contra De Martín López Mendes Contra la autoformada De prisión Se cae El señalamiento Porque si él no es responsable Menos el alcalde Si perdemos ese amparo Nos vamos a la revisión Y contra la orden De desafuero Tenemos expedito El derecho Para promover Un amparo indirecto Que es ante el poder Judicial federal Y que a cada rato Le dan de coscorrones Al gobierno del estado Y al gobierno federal ¿Llamando a los legisladores? Bueno Pues yo quisiera Me gustaría saber Si en esta ocasión Que pocas veces Se presenta A los legisladores La oportunidad De impedir Una atrocidad Y una injusticia Van a votar Siguiendo la línea O van a votar Como se debe votar Como he votado Yo hasta que he sido diputado En conciencia De lo que te ordena La mente Y lo que sientas En el corazón Oiga Tomando en cuenta Este tema Del alcalde de Medellín También tomando en cuenta El caso de Regina Martínez Su situación Que nunca se resolvió ¿Cómo se encuentra La situación De justicia En el estado De la cruz? Déjame decirte Que el amigo Más cercano De Regina Martínez Fui yo Y hasta la fecha Conservo su número Telefónico Como un recuerdo De ella Era una mujer Lo que le faltaba De estatura Le sobraba de valor ¿Y cómo califica El sistema De justicia En el estado De Veracruz Tomando en cuenta No hay No hay Es sistema De injusticia Esa es la verdad Déjame decirte Una cosa Que no se ha dado A conocer Con la amplitud Requerida Por culpa De Fidel Herrera Desapareció La cárcel Del distrito Judicial Más importante Del estado Que es mi tierra El puerto De Veracruz Por culpa De Fidel Herrera En violación Fragrante De la ley De ejecución De sentencias Que obliga A que en la cabecera De cada distrito Haya una cárcel En Veracruz Puerto No hay cárcel Por culpa De Fidel Herrera Y de este gobierno Que no se ha Dignado En construir Un nuevo reclusorio En la ciudad De Veracruz Clemente Noé El homicida Está en Cosa Malo Bueno Es parte De la entrevista Con Sergio Baca Hay que recordar Que Sergio Baca Ya fue diputado Fue diputado Por el partido De acción nacional Fue diputado local Es un reconocido Jurista Yo recuerdo A Sergio Baca Cuando era estudiante De la facultad De derecho Vivía en la calle De Nicolás Bravo En una casa De pensiones Ahí lo conocí Personalmente Sé de su capacidad Entiendo que Agarra casos Espinosos Difíciles Y ya con su tendencia Política Como militante Del partido De la región nacional Pues ahí usted Tendrá que sacar Sus conclusiones Sobre el mismo caso El fiscal Luis Ángel Bravo Comentó en entrevista Estoy atento De todos Y estos casos Se deriven En el Ministerio Público Veracruzano Respeto Los dichos De todas las personas En especial Del abogado Sergio Baca Escuchemos Que más comentó En el audio A cargo De nuestro reportero Israel García Yo siempre respeto Los dichos De todas las personas Que opinen En torno a un caso Máxime Merezo todos mis respetos El abogado Baca El amparo La demanda de amparo La conozco Los efectos Del amparo En el sentido En el que salga Son relativos De beneficio Le perjudica Es solo a él No trasciende A más allá Es de hecho Es una de las máximas O principios Del mismo juicio De amparo La relatividad De las sentencias Los efectos No son absolutos Son dirigidos A quien impulsa La acción constitucional Es a él Nada más Pero bueno Yo estoy Atento A todo lo que Resulte de este Y de todos los casos Que se dirime En el Ministerio Público Veracruzano Señor No tiene No hay alguna No sé Temor ¿Algún revés? ¿De qué revés? Si hay un auto De formada de prisión En contra de Quien es materialmente Un coautor Material Del asesinato Estamos esperando Los momentos También ya Para pedir Conclusiones Para pronunciar Conclusiones Que es el segundo momento En el que el Ministerio Público Debe de fijar Su acusación Estamos esperando Que lleguen los tiempos Y lo haremos En torno a los De más Individuos O personas Que están Inodadas De manera probable A estas alturas Pues estamos También ahí En espera De lo que resulte De los instrumentos De defensa Que ha planteado Su abogado Pero estamos Tranquilos Hicimos Y seguimos Haciendo Lo que se debe Hacer Desde el Ministerio Público Y no tenemos Absolutamente Ningún Problema En la investigación Sigue su curso En torno a los Demás Autores Tenemos Grandes Avances También Y no Culminaremos Hasta no poner Tras las rejas A todos Y cada uno De los que Participaron En este evento Señor ¿Por qué no se De pruebas Circunstanciales En contra del Alcalde Hay aparte De eso Alguna prueba Física Porque nada más Es el señalamiento De una Tercera persona En este caso El homicida Que dice Que se lo pidió El chofer Del alcalde En este caso Es una prueba Circunstancial Pero aparte De eso ¿Tiene alguna prueba Más contundente Recuerda que En el caso Del alcalde La probable Autoría Que a él le deviene Es la participación Intelectual En todos los casos El autor Intelectual Se mantiene En la penumbra Nunca regularmente Hay pruebas Materiales Él manda A hacer las cosas Todas las Cuestiones A las que se llega Dígase Conclusiones Precisamente Se sustenta En el engarzamiento De todos los indicios Anteriormente En el derecho En tiempos remotos La prueba reina De las De las pruebas Era la confesión Ahora no La confesión No es más que un elemento Más que compone La verdad Bueno pues ahí Escuchó usted ya Los dos criterios Tanto el de La defensoría De El Alcalde Omar Omar Cruz Que Equivocadamente El reportero De guardia Le puso El apellido De Bravo Es Omar Cruz El 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 ex Alcalde De Medellín Y lo del señor Fiscal Pues Miguel Ángel Bravo Ya usted escuchó Cuál es la postura La posición Del ministerio Público Que él representa En otra información Bueno pues esta es una noticia Para todos los niños Y niñas Jóvenes Que van A la escuela Este lunes 30 de marzo Inicia de manera oficial El periodo De vacaciones De Semana Santa Para 2 millones 348 mil Alumnos Veracruzanos De todos los niveles Quienes volverán A las aulas Hasta el lunes 13 de abril Para dar continuidad A los 200 días De clases Marcados En el calendario Del siglo escolar 2014-2015 De la Secretaría De Educación Pública Bueno pues así está Y mire Esta es una noticia Que realmente Pues causó Revuelo En el mundo informativo El gobernador Duarte Tuvo una caída Durante un evento En la escuela secundaria General 1 de Córdoba Veracruz El gobernador Javier Duarte Cayó al término De la ceremonia Cuando se dirigía A la salida Del colegio público Veamos las imágenes Son de El Mundo El gobernador Duarte 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 Bueno ya usted observó ahí las gráficas del gobernador que pues entusiasmado porque el auditorio el gimnasio que fue a inaugurar lleva el nombre de su padre Javier Duarte entonces pues entre esa alabaría y ese entusiasmo el gobernador quiso confundirse entre los niños en la escuela subió a los templetes y vea usted lo que sucedió, se vino abajo y realmente pues es una cosa que no causó ningún accidente fatal ni de lamentarse fue una circunstancia en donde el gobernador resbaló, cayó y mire lo que pasó con todos los niños en edad escolar que estaban ahí presentes pues esta es la gráfica que dice que hablan más que mil palabras bueno, quiere usted saber cómo nos va a tratar el clima hoy miércoles amanecimos con una temperatura de 23.6 grados Celsius humedad de 91%, la temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados Celsius en Veracruz el cielo nublado, medio nublado los vientos del norte entre 6 a 10 kilómetros por hora posibilidad de lloviznas durante esta mañana neblina en la zona de costa pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua Señoras y señores del Servicio Meteorológico Nacional le está usted informando sobre la presencia de este que ya es una poca presencia en realidad la que presenta el Frente Número 42 allá en el Golfo de México pero a pesar de esto, mire usted sigue ocasionando inestabilidad en el sureste en el oriente y centro de la República Mexicana aunado a la entrada de humedad que viene desde el Pacífico principalmente nos dará lugar anulados precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes y que también vienen acompañadas de actividad eléctrica y de granizo hay que estar muy atento a esta condición del centro, del sureste, parte del sur y del oriente de la República Mexicana este es ya los últimos momentos del Frente Número 42 para este momento las temperaturas, bueno, la masa de aire frío que provocó este sistema pues siguen, siguen marcando temperaturas muy bajas para los estados del norte frescas para los estados del centro principalmente por la mañana en cuanto a esto de las temperaturas le quiero yo decir, mire usted 35 grados para Hermosillo 33 en La Paz 26 en Tijuana tenemos 28 en Chihuahua 26 en Juárez en Mazatlán 27 26 en Durango pero si las temperaturas conforme nos vamos adentrando a la mesa del norte serán realmente bajo los valores para esta región que en algunos casos llegan entre los 4 y los 6 grados bajo cero para el noreste, mire usted temperaturas, pues sí agradables a pesar de que hay una masa de aire frío sobre esta región bueno, por los termómetros no marcan valores bajos simple y sencillamente porque se ha ido retirando este sistema en cuanto a su desplazamiento al Golfo de México el cielo un poco nuboso pero por la tarde cielo despejado, medio dublado esperaremos si hay algunas precipitaciones en Zacatecas otras en San Luis Potosí allá en Nuevo León en Tamaulipas pero son realmente muy pero muy dispersas con tendencia a irse secando el ambiente hacia el centro y usted en Guanajuato no se diga esperaremos si hay alguna precipitación pegadito en Querétaro y pegadito en Hidalgo también algunas precipitaciones muy aisladas el occidente muy soleado temperaturas elevadas que van de los 27 hasta los 31, 32 grados la temperatura máxima hacia el centro un poco de humedad hacia la tarde con precipitaciones la temperatura de cálida a calurosa en cuanto al estado de Guerrero mire 31, 33, 34 la temperatura máxima un cielo un cielo la mayor parte del día muy limpio muy soleado por la tarde si se incrementa la nubosidad muy rápido y si esperaremos tierra adentro pues algunas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica para el sureste el sureste mexicano seguimos con temperaturas muy agradables mire usted superiores a los 34 grados incluso y precipitaciones que van de moderadas a fuertes en la península de Yucatán al igual caluroso el ambiente el cielo de despejado a medio nublado algunas precipitaciones también muy aisladas en Campeche Yucatán Quintana Roo pero las temperaturas siguen siendo muy muy agradables que incluso puede marcar un ambiente caluroso para Campeche Yucatán y el estado de Quintana Roo en la ciudad de México esperaremos estos tres próximos días que es miércoles jueves y viernes un cielo al igual muy soleado con nubosidad la mayor parte del día misma que se incrementa por la tarde con la presencia de algunas precipitaciones aisladas la temperatura de veinticuatro puede bajar el viernes a veintitrés y la mínima de once a doce grados Celsius aquí en la ciudad de México yo soy Jaime Lorran Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional y esto esto es lo más importante La Gaceta TV Todas las voces Bueno pues estas han sido las noticias más relevantes de las últimas horas no se vaya usted yo le tengo el comentario final de este noticiario le invito a que no se vaya yo regreso en un minuto con usted La Gaceta TV Todas las voces Todas las voces